¿Di tu nombre? Benjamín La tesa Silvia Hola, mi nombre es Dayane Crítico Yeriko Josué Chubian Cristal Patrín Esta es la Huaca de Aragay, donde jugamos partidos Mañana tenemos un campeonato Estos son los animales Esta es una granja de mi amigo Sebas Se me va a dejar Vamos Estamos acá viendo Donde estaban los incas antes Sus casas Y Estamos en el Templo De los incas Y adoraban a su dios sol Plaza de ceremonia La que está arriba es el brazo derecho Y el otro brazo izquierdo Tiene más o menos de 1800 De 1800 años Años de antigüedad A gente de seguridad de este La Huaca de Aragay Acá hay unas personitas Que se llaman Los Incas Acá estamos En el camino Para ir a un mercado Donde hay varios señores Y señoras que trabajan En 20 cosas Miren el tomatito ¿Están chiquititos? Sí ¡Estamos en Lima! Estamos en la Huaca de Aragay Y saludos a todos los carros de Lima ¡Chau! 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 ¡Chau!